Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuario S.A. Muy bien amigos, pues nada, ¿qué está pasando en mi fish room o como yo bauticé mi fish bunker? Ok, pues nada, como veis hay cambios, hay cambios, así que bueno, pues os voy a mostrar un poco desde aquí, desde fuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nuevo Acuario tenemos ahora mismo funcionando, pero muchos diréis, bueno, y allí no tenías 4 acuarios, bueno 4 gambarios, sí, ¿qué hemos hecho? Lo teníamos en batería y lo hemos puesto ahora en su forma original y estamos haciendo algunos proyectos, ¿vale? Os lo muestro así para luego daros más detalles, ok, bien. Ahí hay otro, ahora mismo solo está la grava y hemos puesto un pequeño filtro, ya que este acuario es muy pequeño y pues tampoco es que le haga falta una gran filtración, ¿ok? ¿Qué os parece este? Bueno, pues este es un plantado, ¿vale? Que os lo voy a mostrar más al detalle en el siguiente vídeo, voy a hablar un poco más de él para que este vídeo sea más bien un resumen de todo lo que está pasando en el fish bunker, porque aunque no haya subido vídeos por falta de tiempo, gracias al señor pues los negocios y tal, mucho trabajo, así que bueno, os voy a resumir un poco a todos cómo va yendo esto, ¿vale? Así que después de este vídeo subiré otro explicando más al detalle este plantado, así que no os lo perdáis. Este de igual manera pues hemos puesto ahí su filtrito mochila, que como veis es el que más me gusta, lo tengo en casi todos mis acuarios, exceptuando este, y bueno, pues ahí de momento va a estar. No sabemos qué vamos a hacer, igual que con ese. Bueno, ese quizá va a caer un beta, casi seguro va a caer un betita bonito, pero este la verdad es que de momento no lo sabemos, así que a esperar que se nos ocurra algo. De momento lo hemos reiniciado, lo hemos limpiado, y le hemos puesto un filtrito con canotillos nuevos, etcétera, y a ciclar. El cubito óptico, pues nada, como veis está cargadísimo, cargadísimo, ¿de qué? Caridina, exactamente, gambitas caridinas. ¿Por qué? Pues mira, muy sencillo, la verdad es que estaba ya un poquito cansado ya de hacer tantos cambios de agua, la verdad es que es un nivel muy fuerte lo que te exigen las caridinas en cambio de agua y estar muy pendiente de que el agua sea óptima. Entonces pues mira, este cubito que tenía preparado para unos globitos, pues como los globitos no estaban y tenía que esperar y esto y lo otro, pues digo mira, voy a desmontar los cuatro gambarios y voy a meter aquí las caridinas. Entonces como veis, pues tenemos pinto, tenemos híbrida de pinto, tenemos CBS, tenemos... Bueno, tenemos ahí la verdad que un buen homenaje a las caridinas y muchas, como veis, muchas crías. Tenemos ya muchas mudas, ya le hice un cambio de agua, tenemos por ahí mudas, como veis está todo lleno de crías y bueno pues voy a dejarme de exigirme tanto con las caridinas y voy a disfrutarlas más, porque realmente ni sé cómo me metí en el tema de crías, porque realmente no me llama la atención criar por criar. Descubrí que no es mi estilo. Sí que es verdad que me encanta que críen, pero estar pendiente a cuatro acuarios cambiándole el agua por el mero hecho de criar, porque ni me gusta vender gambas, porque bueno, aunque yo me dedico a vender, pero animales pues la verdad es que no me llena y pues tampoco tengo tiempo para andar quedando con las personas a entregarles gambitas, así que aquí que hagan lo que quieran, yo disfrutaré de ella y sus colores, que realmente es por lo que me metí con estas gambitas y pues ahí está. Le hemos colocado un filtro mochila, como veis, fijaros la filtración que me gusta utilizar, ya tengo un vídeo en el canal explicando por qué me gusta usar roca volcánica, bueno, ahí hay ciporac, hay canutillo, en fin, un filtrito mochila para este cubo y también pues el famoso FAT Mini, que es como el FAT Mini, pero chino, que me lo inventé yo modificando un poco, que también tenéis un vídeo en el canal, buscarlo, FAT Mini, y porque ya empiezan los calores, así que esto le va a ayudar a la gambita estar más a gusto y que haya una buena circulación en el gambario y como he añadido mucha más roca, he hecho una pared al fondo de roca volcánica y esta circulación del agua hará que esta urna como tal funcione también como filtro biológico, porque las bacterias se irán alojando también en la roca y en el sustrato y gracias a la circulación y oxigenación de esta filtración hará que haya gran cantidad de bacterias dentro. Bueno, dicho esto, no me enrollo más, pasamos al los moles. Bueno, pues este acuario va solo, la verdad es que, hola, les hago cambios de agua cada 15 días aproximadamente, no puedo, en absoluto. Seguimos teniendo los 5 moles, que les vamos a dar de comer ahora mismo, que se me ha olvidado, ahora les daré de comer también a los tetracobres. Y bueno, pues escamitas, como veis, un poquito de escamita, tanto para ellos como para las caridinas que veis en el fondo, neocaridinas, perdón, son, bueno, cuando hacía descarte, ya ni los hago, descarte de Red Cherry, descarte de Blue Velvet, en fin. Por ahí, por ahí también ya están, y los moles, ahí escondidos. Parece que tienen un poquillo de vergüenzilla, pero bueno, ahí lo veis, como está, el agua cristalina, todo correcto, todo perfecto. Ya se han lanzado a comer los moles, y pues a disfrutar de este acuario, un acuario tranquilo, que te da más alegrías que pena, y eso es lo que conviene. Bueno, seguimos. Aquí tenemos el cubito, el famoso cubito, que tanto os mola, os mola porque es sencillo, y bonito a la vez. Al final colocamos un fondo negro, yo quería haberlo dejado con las cuatro caras descubiertos, para verlo desde cualquier zona, pero realmente por ahí atrás no lo voy a ver, así que tenía el fondo y se lo hemos puesto. Pero, fijaros, qué elegancia, a mí por lo menos me gusta, no sé a vosotros. Y bueno, pues aquí tenemos nuestros moli dálmatas, que están impresionantes. Estos son muy simpáticos, siempre vienen a mí. Fijaros, ahí me están dando besitos, están muertos de hambre. Ayer comieron por la noche y esto es por la mañana, o sea. Nuestra red cherry, que estas sí son puras. Nuestras buces, buces falandra, de varios tipos, están perfectas. Los helechos, estos helechos están un poquillo chusurridos, pero es por el tema de que estuvieron bastante tiempo en una bolsa, porque con la mudanza ya sabéis que tuvimos que mudar todo desde el piso hasta aquí. La nubia, la nubia sí está preciosa. Ahí vemos un plan Orbi. Fijaros, qué pedazo de hoja. Bueno, pues ya os digo, este igual. Este va solo, y es que este me encanta. Esta forma central que tiene, dejando los laterales libres. Me encanta. Bueno, vamos a darle de comer a estos vendas, herendas, y a las gambitas. Que ya os digo, a las gambitas, las gambitas se alimentan, sobre todo de aliquitas y biofim, etc. Pero las escamitas, pues también se las comen. Yo he visto comer hasta, hasta gusano rojo de ese, he visto yo comer. Si le dejan algo estos animales, porque esta gente no pueden comer más, vamos. A ver si me dan alguna alegría y me empiezan a criar. Bueno. Eso ya, ya los veremos. Están ahí, en stand-by. Y ahora nos venimos a los gorditos. ¿Qué pasa, gorditos? Ya veis, los gorditos cada vez más gordos, más cariñosos, más preciosos. Me encantan, disfruto muchísimo de ellos. Los pequeños ya no son tan pequeños, fijaros. Y fijaros qué forma más preciosa tienen. Están quedando flipantes. La verdad es que no me lo esperaba, porque los compré por un precio muchísimo inferior a estos de selección. Simplemente por el hecho de que eran pequeños. Pero fijaros la forma que tienen. Vamos a darles de comer. Yo les doy granul especial para ellos, pero siempre se los remojo. Vamos por el tema de la vejiga natatoria, que estos peces sufren mucho. Y bueno, vamos a darle. Fijaros. Cómo les gusta. Gracias a que le quite el sustrato, ahora le es mucho más fácil para ellos comer y que no deje nada. Y para mí muchísimo mejor también a la hora del mantenimiento, porque ya no sifono. Y antes olía muy fuerte, la verdad. Y mira que son pocos peces para 240 litros. Pero son muy guarretes. Bueno. Ahí están comiendo un poco. Bueno, chavales, pues ya habéis visto cómo está la Fit Room, el Fit Bunker. Espero que os haya gustado. Yo aquí la verdad es que se me pasan las horas voladas. Estoy muy contento. Y espero que a vosotros también os guste tanto como a mí. No me enrollo más. Y hasta el siguiente vídeo. Eso sí. Os he presentado el plantado, pero ahora a continuación subiré otro vídeo. Bueno, ahora, no sé si ahora hoy es domingo o mañana lunes. No lo sé bien. Explicando las plantitas y los peces y tal y cual, ¿no? Venga, amigos. Hasta el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.